El Evangelio Apostólico de Francisco a Sudamérica en julio del 2015, que fue esa travesía en la que visitó a Ecuador, Bolivia y Paraguay, representó un giro importante en la comprensión de su pontificado. Y es que este fue el inicio de una etapa en la que deja claro el nexo existente entre sus discursos y gestos y los lineamientos teológicos pastorales propuestos en la llamada teología del pueblo o teología de la cultura. Ya esto lo había dado a conocer en el 2013 con la publicación de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Esto nos lleva a enmarcar el pensamiento y las opciones de Francisco dentro de una opción teológico-pastoral que guía como hoja de ruta a la Iglesia actual en los actuales procesos de cambio, de reforma y de repensarse en el mundo actual. En tanto teológica, es una opción que nace, como decíamos, de la teología argentina del pueblo, pero dentro del marco más amplio de los debates de la teología latinoamericana de la liberación. A la vez es una opción pastoral que se sustenta y parte de lo que en Argentina, en San Miguel, en el año 1969 los obispos y teólogos en ese momento proponen, tratando de adaptar las conclusiones de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se había reunido en 1968 en Medellín. En este sentido, esta opción teológico-pastoral de Francisco se va a la vez nutriendo de los otros debates que surgen en la Iglesia latinoamericana, como son los que se dan en torno a la noción de cultura, en torno a la noción de evangelización y pueblo, en los años 70, cuando llegamos ya al 79 con Puebla y vamos caminando ya a lo más actual en el 2007 con Aparecida, la quinta conferencia general del Episcopado de América Latina y del Caribe. Y es que en esta última asamblea de Aparecida, el entonces Cardenal Bergoglio fue presidente de la comisión que redacta el documento conclusivo y este trabajo marca, de una manera relevante, su pontificado. De ahí que cuando él explica, siendo Cardenal en Buenos Aires a su presbiterado, la importancia de Aparecida, dice lo siguiente que invitamos a leer. En Aparecida la Iglesia toma conciencia de lo que se venía anunciando desde hace varios años. Lo que estamos viviendo es un cambio epocal. Lo que está aconteciendo es que cambia precisamente esa matriz. Los cambios no se refieren a los múltiples sentidos parciales que cada uno puede encontrar en las acciones cotidianas que realiza, sino al sentido que da unidad a todo lo que existe. Y aquí cita Aparecida 37. Continúa el Cardenal Bergoglio. Lo propio del cambio de época es que ya las cosas no están en su sitio. Lo que antes servía para explicar el mundo, las relaciones, el bien y el mal, ya parece que no funciona más. La manera de ubicarnos en la historia cambió. Cosas que pensamos que nunca iban a pasar, o que por lo menos no la íbamos a ver, las estamos viviendo y delante del futuro no nos animamos ni siquiera a pensar. Con estas palabras, el entonces cardenal se dirigía a su presbiterado en Buenos Aires, advirtiendo que el desafío tan grande que vivimos en la época actual es aquel que nos pone frente a un cambio completo de la estructura, de los modos de vida, de los estilos, en fin, un cambio epocal. Por una parte, esta visión de Francisco está permeada por los debates que se dan en la Argentina en los años 60, en adelante, a través de Lucio Ojera y Rafael Tello, quienes lo van ayudando a comprender a lo largo de su proceso de formación y discernimiento por el cómo responder a esa mayoría, que son los pueblos pobres, en su lucha por la liberación. Y es que la liberación no es algo ajeno a la proclamación del evangelio, a los procesos de evangelización. Una proclamación evangélica que no lleve a las mejoras de las condiciones del sujeto humano, a una vida vivida en libertad, liberada, en una vida que se entregue al otro para que el otro alcance un bienestar, sería entonces una proclamación intrascendente. De ahí que Francisco va entendiendo que el mensaje del Vaticano II, a través de la Gaudium et Spes, ha de ser actualizado, y esto se va haciendo a lo largo de los debates que se dan en América Latina dentro de las iglesias locales y las comunidades de teología. Esto nos lleva a preguntarnos cómo entender, pues, ¿no?, esta manera en la que Francisco aborda la realidad, ya que su aproximación no se basa sólo en un intento por actualizar, a llornar, ¿no?, la realidad de la iglesia a los tiempos actuales, inspirado en la doctrina social de la iglesia. Esto sería una visión bastante reduccionista de su pontificado. Ciertamente, Francisco asume los principios de la doctrina social de la iglesia, pero no centra su juicio, su discernimiento, a la luz de una visión moral de la realidad. Estos modelos que se han intentado aplicar a Francisco no responden a la raíz latinoamericana y teológica de los pueblos en los que él va haciendo su vida eclesial y su formación teológica. Por ello, Francisco, podemos decir que lo que realmente hace es la recuperación del espíritu conciliar, del espíritu del Vaticano II, iluminado por este contexto de América Latina que tiene la novedad de reflexionar en conjunto, a través de las asambleas generales del Episcopado y a través de las comunidades teológicas, aquellos problemas que se plantean como retos de la época. Por ello, diferenciándose de este enfoque que se puede limitar a una visión de doctrina social radical o a una especie de visión postmoderna, poco estructurada, como dicen otros analistas, el pontificado de Francisco propone más bien una hermenéutica evangélica de la cultura en clave profética. Se trata, pues, de una hermenéutica cultural, pero en clave profética. Y en este sentido, la centralidad, como escuchamos a diario a lo largo de sus homilías en Santa Marta, la centralidad está en la praxis de Jesús, en el Jesús histórico, el Jesús de los Evangelios, y, por tanto, en la necesidad imperante en nuestra época de recuperar a esa visión, a esa vida, a ese estilo de un cristianismo que sepa a Evangelio, a una iglesia que no sea simplemente una institución que vive de una cultura eclesial, sino que esté inspirada, profunda, y en su raíz más honda y más real en los Evangelios, y, por tanto, sepa atraer a partir de una vida fraterna y no simplemente a partir de un mensaje doctrinal. El Papa, pues, va ejerciendo un discernimiento continuo de los estilos de vida que se han ido estableciendo de muchas y variadas formas en lo sociocultural, en lo económico, en lo eclesial. Uno de estos estilos que tanto él critica y con todo sentido es el de la cultura eclesial. Esa manera de vivir el cristianismo en la que caemos en pequeñas burbujas elitistas sin ningún tipo de trascendencia ni capacidad de atraer y que nos centra o nos limita a un cristianismo que busca solo una religión privada y pietista. De ahí que Francisco, al ir entendiendo que no existe una proclamación sin la fidelidad al Jesús histórico y, por tanto, sin la búsqueda de la liberación, liberación socioeconómica, política y crecimiento sociocultural de los pueblos, sin eso la Iglesia estaría quedándose atrás y no respondiendo a los signos de los tiempos actuales. Por ello, para el Papa, uno de los aspectos más importantes y neurálgicos del seguimiento de Jesús tiene que ver con el análisis de los sistemas globales de esta época global en la que la tendencia dominante tiende a excluir de una manera sistemática y estructural a todo aquel que es considerado como descartable, como desechable. Y en este sentido surge esta noción donde la mayoría de la humanidad queda fuera de posibilidades para tener toda otra posibilidad de surgir, de desarrollarse. Este sujeto sin posibilidad de tener posibilidades es el sujeto que hoy en día es completamente apartado del sistema y constituye a esa gran mayoría de pobres de nuestros pueblos en el mundo actual. De ahí que el reto para poder entender que esto necesita ser superado pasa por el discernimiento de la propia realidad eclesial, de lo que Rafael Tello llamaba la cultura eclesial y por tanto entender que lo que se ha establecido en la institucionalidad eclesiástica es una patología que deforma el sentido real y auténtico de ella. Es decir, la deforma desde una visión del poder que controla y que somete pero no que libera y procura el desarrollo y el bienestar integral del sujeto. De ahí que el cristianismo sin Jesús o carente de evangelio es lo que hoy parece primar dentro de muchas mentalidades que existen en la iglesia hoy en día. Francisco entonces pone como reto salir de esa mentalidad de la cultura eclesial pero para ello es importante salir de las propias comodidades de la propia burbuja desde la cual yo reflexiono y vivo y solo desde ahí desde un punto de vista muy formal y doctrinal me acerco al otro pero no trato al otro no conozco al pobre a su historia de vida no soy amigo del otro como pobre en cuanto sujeto humano y por tanto me voy desvinculando desvinculando hasta el punto de inhabilitarme como sujeto de tener relaciones humanas permanentes duraderas que me vinculen y nos hagan crecer recíprocamente entre los distintos sujetos. Una iglesia entonces que quiera asumir este camino de necesita dejar de ser autor referencial necesita dejar de vivir de una cultura eclesial basada en la religión privada y en el pietismo basada solo en una vida que no sabe ver más allá de el ámbito y el espacio litúrgico y por tanto una iglesia que debe entenderse fuera de toda sacralidad una iglesia que debe entenderse desde la periferia desde lo otro distinto de sí y que por tanto así reconozca que sólo yendo al otro puede atraer al otro sólo estando con el otro puede ella cambiar y convertirse sólo dándose al otro en servicio puede entender que el poder no es para controlar sino para entregarse servir y por tanto es una iglesia que está llamada como nos invita el espíritu del vaticano segundo a crecer en humanidad no a la toma de espacios no a la toma de espacios desde el punto de vista doctrinal no a la expansión numérica sino al crecimiento en calidad al crecimiento en esa cualidad humana en esa capacidad de vincularnos con los grandes dramas de hoy en día y a esa iglesia que tiene que entender que sigue siendo deudora con las grandes mayorías que son los pobres de nuestra época global